Temprano traigo el moro desde el pondrero Y le repasó el dulce con gran esmero Parece que él supiera que voy a verte Y al ponerle los cueros relincha fuerte A la huella, a la huella, dame la mano Para estar a tu lado nunca es temprano A la huella, a la huella, dame los dedos En cuanto digas ahora aquí me quedo El cielo está sin nube, el campo es ancho Y esta huella me lleva hasta tu rancho Levanto de pasada en la laguna Un brillo que olvidado dejó la luna Un chingolito criollo le dice al viento Que avise allá en tu rancho que voy viniendo A la huella, a la huella, dame la mano Para estar a tu lado nunca es temprano A la huella, a la huella, dame los dedos En cuanto digas ahora aquí me quedo El cielo está sin nube, el campo es ancho Y esta huella me lleva hasta tu rancho